El patrono de San Antonio de Pádua nos bendiga a ustedes en la pista y a nosotros en el escenario. Maestro, ahí está entonces, para Palomora, con cariño. Vengo a cantarle con cariño a mi perruño a las paradas que nacen en el corazón. Vengo a cantarle porque llego el mes de junio y llego mi perruño y siento una gran delusión. A San Antonio le dedico la energía al trono de la tierra que me dio nacer. Aquí en mi pecho siento muchas alegrías también recuerdos que quedaron de ayer. Es Palomora, mi linda aldea, y de mucha honra quiero gritar. A los morenses ciento por ciento y donde vayas yo jamás he dejado. Vengo a cantarle con cariño a mi perruño palabras puras que nacen en el corazón. Vengo a cantarle porque llego el mes de junio y llevo mi perruño y siento una gran emoción. Y a San Antonio le dedico el mes de junio y a San Antonio le dedico la energía y donde vayas yo jamás he dejado. Vengo a cantarle porque llego el mes de junio y a los morenses. Para Palomora con cariño. ¡Eso! Como un regalo de Ronald R. Ramos y la chavita de la vida con mucho galina y para Mielito y presidente ¡Eso!